Si el Vaticano nos invitará a un grupo de youtubers a charlar con el Papa esto además ocurrió en 2016 con 11 youtubers del mundo ¡Pero madre mía Willy! ¿Qué haces aquí compañero? ¿Qué le preguntarías? Es una pregunta complicada, ¿eh? ¿Qué le preguntaría...? Bueno, tú ya sabes que yo soy no soy creyente, pero soy muy fan de Roma, del Vaticano de las iglesias, me encanta, es algo que me fascina, yo voy cada año a pasar fin de año a Roma, lo tengo ya es he ido tres veces consecutivas y el año que viene probablemente si puedo volveré a ir, me encanta Roma, visitar iglesias, el Vaticano, he estado varias veces y me encantaría conocer al Papa ¿Por qué no? Y preguntarle ¿Qué le preguntaría? Bueno, le preguntaría si tiene planeado acercarse a los jóvenes de alguna manera porque desde fuera la iglesia se sigue viendo como algo muy antiguo algo muy aburrido ¿Sabes? Es la imagen que tienen los niños tú le preguntas por la iglesia y al que no es creyente pues te dirá ¡Uy! Eso está lleno de abuelos ahí te meten unas chapas y yo creo que eso ya es hora de cambiarlo ¿No? Ya es hora de que de qué manera se podrían acercar a las nuevas generaciones y que lo vieran como algo más actual ¿Qué le pedirías a algo? Yo creo que a la iglesia actualmente y más por parte del Papa le vendría muy bien dar la cara ante muchos casos que están saliendo por desgracia que ha pasado siempre y ser mucho más tajante una condena mucho más grande creo que haría muy bien de cara al público ver como el líder de la iglesia que lo ha hecho que lo ha hecho pero algo más tajante ¿Sabes? Lo ha hecho y se entrevista mucho con las víctimas que es algo que pasa más desaparecido en medios pero es verdad que es que es una lacra todo el tema de los abusos Por supuesto Salen de continuo o sea es que estamos Y mañana te sale uno de hace 35 años es increíble Sí, sí y es nuestra responsabilidad o sea como institución hay que dar la cara yo estoy de acuerdo contigo ¿Le regalarías algo? ¿Que si le regalaría algo? ¿Un Rodolfito? Pues ¿por qué no? Un Rodolfito estaría bien Yo creo que le regalaría pues no lo sé es una buena pregunta la verdad ¿Le regalaría? Yo creo que le regalaría es difícil pero si pudiera le llevaría unas patatas bravas de Badalona con alioli iba a alucinar iba a ver que es y mira que en Roma se come bien porque otra cosa no pero comer pero si probara esas patatas iba a alucinar iba a ver la luz está siendo todo esto bastante esotérico realmente lo digo ¿Crees que puede a ver que puede llegar a haber un diálogo fructífero entre la religión y la ciencia? Totalmente sí que bueno tú y yo hablamos de eso que la Biblia tiene muchos pasajes que tienen que interpretarse más desde un punto de vista más artístico más metafórico más no al pie de la letra sin embargo la gran pregunta de la religión que es el ser sobrenatural que pudo crear todo de momento es una pregunta que no atañe a la ciencia no atañe a la ciencia de hecho yo me considero agnóstico ni creyente ni ateo porque creo que la posición científica más razonable ante esta gran pregunta como practicante de la ciencia que soy es esa posición de método científico no tengo pruebas ni para falsearlo ni para comprobarlo entonces no sé nada entonces en este escenario creo que lo más lógico es que la ciencia responda las preguntas que pueda y que la religión al fin y al cabo yo por ejemplo dentro del gnosticismo creo en un dios de la simulación en el que nosotros pues podríamos ser un universo dentro de otro que por los propósitos que sean que a lo mejor serían muy distintos a los que nosotros usamos cuando creamos simulaciones si tú creas una simulación pues suele ser para jugar o para experimentar si es una inteligencia superior a saber qué propósitos tendría podríamos estar dentro de un universo así y ese es el dios que yo más contemplo por eso en ese sentido no creo que choquen no creo que choquen si entendemos como religión este concepto de fuerza ente sobrenatural esa definición de las dos cosas creo que de hecho van de la mano y es realmente ese espacio de la especulación que cede la ciencia porque de momento no puede dar respuesta a esa pregunta ¿no crees que pueda haber una persona netamente científica y a la vez creyente? eso sí lo creo de hecho grandes referentes míos lo son como Ruth Aldrin el segundo ser humano que llegó a la luna él es un creyente muy activo y creo que se pueden llevar es la gran demostración de que una persona puede tener un conocimiento científico muy vasto y a la vez creer en religión y en el dios que ellos quieran y realmente creo que en el respeto está la clave de que todo funcione bien todos en nuestras vidas tenemos momentos de debilidad yo a veces he rezado a veces he rezado y han sido situaciones que yo estaba muy mal por otros seres sobre todo no quiera que esa persona se muriera o que esa persona se fuera pues todos hemos caído en y luego cuando estoy en una fase más posterior donde lo he racionalizado más digo pues Martí a ver no tiene por qué haber un hombre con barba escuchándote pero admito que todos hemos hasta yo he tenido mis momentos de debilidad entonces si yo he tenido esos momentos de debilidad todos los seres humanos lo hemos tenido en algún momento otros más otros menos y somos seres muy distintos con personalidades muy distintas y es normal que haya gente que realmente tenga sus motivos incluso siendo muy científico como la ciencia no pueda tener esa pregunta pues que crea abiertamente en Dios en el Dios cristiano del que entiendo que hablas y así por ejemplo eres más como yo donde realmente pues a lo mejor la religión ocupa parte en tu vida pero es más mínima sí que le das espacio pero a cambio de que sea un Dios más adaptado a tu crecimiento personal que ha sido más científico en mi sentido por ejemplo en mi vida por eso te hablo de un Dios de la simulación pues este tema no me gustaría que me sacaran malentendidos de lo que he dicho interpretaciones falsas es un tema ultra complejo y de hecho estaríamos hablando horas porque mi posición es con más vistas complicada pero espero te agradezco la naturalidad y la sinceridad bueno todo el mundo se atreve a abordar estos temas madre mía cuántas cosas interesantes y esotéricas es más esotérico todo esto ¿qué crees que podría ayudarnos? igual es un poco más trascendente ayudarnos a musulmanes y a cristianos a entendernos un poco mejor a derribar algunos prejuicios ¿qué nos ayudaría? dices a derribar este tipo de cosas tío este tipo de vida yo creo hacer cosas juntos hacer cosas juntos que la gente lo vea normalizar exacto mira te voy a contar o sea como te comenté antes detrás de cámaras hace dos días estuvimos en la embajada de marruecos y la charla que dio la embajada de marruecos o sea al final era territorio marroquí y era aquí en Madrid vinieron los los marroquís más destacados de España futbolistas del Leganés del Betis vinieron cantantes de todo tipo me invitaron a mí tío tuve la suerte la verdad muy agradecido y rompimos el ayuno ahí entonces dio una conversación la embajada la embajadora la embajadora que dijo nosotros queremos unir a España y Marruecos o sea es nuestro país vecino y es verdad lo que dijo o sea dijo una frase que dijo al final somos vecinos no nos tenemos que llevar mal y joder Marruecos y España es que tenemos que hacer este tipo de quedadas y también pienso que ese tipo de quedadas estaría bien hacerlas entre todo tipo de gente pues de religiones distintas compartir opiniones y demás o sea que veo que este tipo de vídeos y lo que te he dicho de hacer el ramadán después que tú quieres hacer el ramadán conmigo un día estaría muy bien creo que eso va a dar a la gente pues que abra la mente y que diga joder al final las religiones es que no son competitivas al final somos iguales y que la convivencia puede ser positiva que podemos hacer cosas juntos buenas yo nunca he tenido ningún problema con ningún cristiano con nadie de hecho con los cristianos me llegó muy 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 bien porque lo entendemos o sea nos entendemos muy bien somos muy parecidos una oración esa es la primera oración cuando rezas que siempre tienes que decir son dos oraciones entonces esa es la que siempre tienes que decir después ya hay más que pues dependiendo de si has leído el Corán o tal pues muchas gracias nada pues nada chicos si queréis que este vídeo lo vea el Papa y el próximo sea en el Vaticano con él con Auron dejad un buen like y compartidlo con quienes penséis que les puede gustar nada más que Dios os bendiga Lampa gracias he estado súper cómodo inshallah y nada de verdad que aquí tienes un amigo hermano gracias igualmente y adiós no te vayas espera que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar estoy seguro disfrútalos pero vamos que se acaba dale click dale click no te vayas 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 no te vayas